Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de lastimar a China, no, jugando con la federación andina. Lo habíamos dejado luego de, seamos honestos con actos terribles contra la población de China, sin mucho motivo aparente, más allá de querer ganar un wargoal. Vamos a apretar este botón otra vez. Usted no aprende, la verdad, ¿no? Usted no aprende. Ok, vamos acá. ¿Cuánto falta para poder ganar un wargoal? Vamos, no falta mucho. ¿Ya matamos a todos los rebeldes por acá? O... C, más o menos. Y esto lo ponemos acá y... Está todo bien. Muy bien. Esto lo metemos acá, esto acá, esto acá. Voy a ocupar toda China a este punto, si no puedo meter más wargoals. Y eso no es lo que quiero. Eh, ¿cómo vamos con esto? Falta, no falta mucho. No. Pulsito y Sun Shield. Yo quiero lo que me da jingoismo. Eh, acá. Acá. Ah, esto lo voy a dejar acá. Y acá. Vamos acá. Acá. Y luego acá. Luego acá, ya que estamos... Eh, moralismo. Esto da igual. Vamos acá. Vamos con esto. Hmm, estamos perdiendo aquí egoísmo. Lo cual no me gusta. Vamos, esta guerra tiene que haber sido útil. O sea, bueno, fue... Va a ser útil porque nos va a dar más prestigio, ¿no? Y realmente fue entretenida, no voy a mentir, pero... Quiero ganar algo. Quiero conquistar territorios. Eh, sí, claro. Tanto va con esto. Hmm, estamos perdiendo. Elecciones. Acá. Acá. Y acá. Y acá. Yo creo que gran parte del problema es que tenemos esto ocupado. Oh, y hay gente ocupando esto. Ok, esto vamos a mandarlo acá y... Yo creo que vamos a mandar a estas tropas a desocupar mis territorios acá. Muy bien. Vamos aquí, ya que estamos. Y vamos a seguir con... Economía Keynesiana. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Y vamos acá. Hmm. ¿En serio estamos perdiendo el jingoísmo? ¿Lo estamos ganando? Hmm. Ahora, como parte positiva... Esto va a causar que quien explote, creo. Lo cual significa que vamos a poder empezar a agarrar a los pequeños warlords y utilizarlos. Vamos con esto. Vamos con esto. ¿Cómo vamos con esto? Sí, se está creciendo trae ese jingoísmo. Porque estamos liberando todos estos territorios. Ah, esto me da igual. Me da completamente igual. Vamos con esto. ¿Y esto qué es? Reaccionarios. Ok. Lo que quieras. Ok. Esto lo mandamos acá. Esto acá. Y esto acá. Lo que quiero es la alianza. Esto da igual. Otra vez. Ah. No está ocurriendo lo que necesito que ocurra. Necesito el evento que me da el jingoísmo. Vamos con esto, por cierto. Ok. Esto está creciendo, más o menos. No, está pegando. ¿Ya liberamos todo esto? Sí. Bueno, vamos a tomar esto. ¿Qué es? Vamos acá. Sí, vamos acá y acá. Bueno, vamos a tomar ya que podemos. Primero esto y luego la capital. No. No podemos negociar con nosotros mismos. No tiene sentido eso. Venezuela, que se ha vuelto falangista. Ok. Vamos acá. Vamos acá y vamos acá. ¿En serio qué le pasó? Ok. Me da igual esto. Estamos tardando para la... Para la capital, ¿eh? Hmm. Este capital es un... Opa, ¿esto qué es? Oh, sí. Podemos hacer esto que nos va a... Que nos va a dar infamia. ¿Queremos hacer esto si quiera? Por lo menos no todavía. Tal vez como un último regalito. Si no podemos tomar nada, I guess. Vamos acá. Ok, muy bien. Vamos a ir a por esto ahora. Ok. ¿En serio todavía nada? Ah, ok. Supongo que... Ah. Qué lástima. Vamos a quemar esto, ¿eh? ¿Qué es? Simplemente lo vamos a hacer por los memes. Opa, estamos ganando... Gingoísmo. Luego de haber hecho eso. Tal vez... Tal vez podamos... Tomar algo. Vamos a ver, vamos a ver. Tal vez, tal vez... Opa, estamos ganando bastante. Eh, sí. Farming y... Mining Efficiency. Estamos aumentando esto. Ok. Está aumentando, está aumentando. Vamos. Vamos a seguir quemando China. Esto lo hicimos... Ay, ay, ay. Vamos. No quiero que todo esto que hemos hecho sea en vano. A ver. Miren cómo está bajando la población. Ay, ay, ay. Está subiendo, está subiendo el Gingoísmo. Ok, ok. Vamos. Por lo menos quieran... Añadir algo. No te pido... Mucho. Solo algo. Ok. Vamos acá. Ok, miren, miren, miren. Sí, 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 sí. Creo que estamos en un buen camino. Lo único que teníamos que hacer era... Quemar la historia y cultura de China. Eh, vamos a... Vamos a ir con esta, ¿qué es? Somos los buenos, ¿eh? Eh... ¿Guerra por qué? Da igual. Opa. Necesitamos uno más de artillería. En Asia. Vamos a ir acá y vamos a retirarte. Te vamos a mandar acá, ¿qué es? Mientras tanto, vamos acá y vamos acá. ¿Cuánto falta para esto? Ok, bien. Estamos ganando Gingoísmo. Estamos ganando, estamos ganando. Lo único que teníamos que hacer era controlar todo el país. Este lo mandamos acá. Este lo mandamos acá. Y esto acá. Ay, ay, ay. La población como está bajando. Esta guerra acaba de matar un millón de personas. Sí, claro. Está aumentando, está aumentando, está aumentando. Vamos, 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 vamos. Somos los buenos, somos los buenos. Ignoren, ignoren todos los crímenes que hemos cometido. Somos los buenos. Ay, 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 China. ¿Qué te he hecho? Muy bien, ya estamos cerca. Más o menos. Ok. Vamos a ir a por esto, ¿qué es? No, vamos a ir a por esto, ya que estamos. Ya que estamos en la guerra. Tiene sentido, es lo justo. ¿En serio? Prestigio. Eso me da igual, la verdad. Un poco más de prestigio está bien, pero no quiero ganar. Y aquí, justo ahora, vamos a poder utilizar para... ¿Cuánto falta para esto? Oh, estamos tan cerca. Tan, tan cerca. Tan, pero tan, tan cerca. No. Vamos a mandar esto acá. Oh, no. Vamos acá. Ya se produjo esto. Bien. Vamos a mandar entonces este de acá. No, era este, no era este. Sí, este a ganar una más de infantería. Infantería... Acá. Muy bien. Ya podríamos... Ok, sí, añadir un wargold. Demandar concesión. Vamos con Mongolia. Y podemos añadir otro. Vamos a ver. Vamos a ser. Sí, sí, vamos a poder, vamos a poder. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Y vamos a... ¡Ay, bien! Y ahora vamos a demandar... ¿En serio nada más podemos demandar esto? Pero esto es 7. ¿Dónde quedaba cuenca lo lato esto? Acá. Eh, sí, lo podemos meter, lo podemos meter. Acá, muy bien. Y... Acá. Muy bien. Y ahora proponemos la paz. Aceptarían la oferta. Eh... ¿Podríamos añadir algo más? No, no tenemos el... La infamia para... Para poder hacerlo. Ay, Dios. ¿Qué hice? Cometí un pequeño error. Eh, da igual. Vamos a mandar estas tropas. Ya que están acá, acá y acá. Y esto lo mandamos aquí. Muy bien, chicos. Lo logramos. Ay, ay, ay. ¿Qué hemos hecho? Japón tiene una alianza, sí. No me extraña. Tenemos mucho en común. En común nuestros crímenes terribles contra China. Ok, bueno. Técnicamente todavía no cometieron los crímenes. La verdad es que estoy viendo a este y es asqueroso. Mmm. Acá. Un momento. Ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a ir a por cultura. Vamos a ir a por esto. Sí. Muy bien, muy bien. Esto es una asquerosidad, pero es aceptable que es... Podría justificar cuando va a terminar nuestro acoso en China. En el 35. Ja. ¿El imperio tomaron que era una alianza? Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Cuánta población tenemos, por cierto? 50 misiones. Ok. Tenemos... Oh, Dios. No estamos muy lejos de la Unión Soviética. Ok. Esto es peligroso en el sentido de que hemos cometido terribles actos. Ok, tenemos un montón de war exhaustions, yo supongo. ¿Quién podemos meter, por cierto? Irlanda, Egipto, República Dominicana, Paraguay. Egipto ya es una nación civilizada, ¿no? Sí. Tiene sentido. Sí. Muy bien, muy bien. Eh... Opa. Españita. Una alianza. Es increíble esto, eh. La verdad es que he creado una asquerosidad en nación. Con razón, ¿eh? Japón quiere ser mi amigo. Ay, 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 Japón, lo que hemos hecho. Bueno, vos no hiciste... Japón todavía no hizo nada. Énfasis en todavía, pero sí. Ok, ahí, bien. Eh... ¿Algún país que podríamos conquistar, tal vez? O el juego ya prácticamente acabó. Eh... Vamos a ir a por... Extended Subsidies. Vamos a ir a por esto. Este ya es el último episodio. Eh... No sé. No hay mucho más que podamos hacer. Creo que ya lo podríamos ir terminando por acá, la verdad, ¿eh? Eh... ¿Qué es esto? Ah, sí, es simplemente... Eh... Sí, yo creo que ya lo... Oh, no. No, jo, jo. Ok. No, sí. Eh... Lo que yo digo es... Yo creo que ya podríamos... Eh... Ya podríamos ir dejándolo acá. O sea, una buena serie. Avanzamos bastante, pero... Mmm... Ya no hay nada más que hacer. A ver, supongo que podría darle una última paliza a China, pero no hay motivo. Así que, bueno. Este... La serie ya ha acabado oficialmente. Si les gustó el video, chicos, denle like, suscríbanse, dejen un comentario. Eh... Dejen un comentario. Eh... Suscríbanse. Digo, no, eso ya lo dije. Quiero decir, compartan el video para ayudarme a crecer. Eh... Siganme en mis redes sociales para saber cuando subo video nuevo, porque a veces... YouTube no avisa. Y... Eh... La próxima serie, chicos, va a ser el especial de 100 suscriptores. Junto al video que voy a hacer con el preguntas y respuestas. Así que... Eso, chicos. Espero que les haya gustado la serie. Nos vemos en el especial. Adiós.